Tení saliendo del examen, un viernes por la tarde, sería el noventa y dos La gente hablará en los pasillos, y yo me fui contigo, te agimos el veintidós Pasamos por tu casa, y mientras te cambiabas, te esperaba el examen No entiendo pero dormirme de mi corazón Mi cabeza, siempre ha sido un desastre, pero nunca, nunca olvidaré ese examen Examen Vuelvemos por las calles, y entramos en mil bares, que no vuelto a pisar Y con todo el ruido, no hablabas al oído, no dejabas de pensar En cualquier momento nos podemos besar No recuerdo si suspendí, probablemente sí Y no recuerdo si terminaste, la gente de la clase Mi cabeza, siempre ha sido un desastre, pero nunca, nunca olvidaré ese examen Examen, examen, examen Con todo el ruido, nunca 2016 Con todo el ruido, nada YES E así Vuelvemos por la r Subtitulado por el video